Osteografía de Cheselden, 1733. Nombres relevantes, Jakov Schimboet, William Cheselden y Gerard van der Gucht. Según los historiadores del arte Martin Kemp y Marina Wallace, por muy asépticas o técnicas que sean las ilustraciones, la representación del cuerpo humano siempre conlleva sensaciones fuertes. Las imágenes históricas de cuerpos disecados oscilan desde las más vívidas ceras multicolores, en que las figuras ocupan el lugar de expresivos actores de su propio drama atemporal, hasta las sobrias tallas en madera de la célebre anatomía de Henry Gray. Todas las imágenes tienen lo que un historiador del arte llamaría estilo. Ejemplo enigmático de la anatomía con estilo es la Osteografía o Anatomía de los Huesos, uno de los primeros libros que aportó una descripción completa y meticulosa del esqueleto humano. La Osteografía, publicada en 1733, es obra del anatomista y cirujano inglés William Cheselden. En palabras del profesor de Humanidades Alistair Neher, crear la representación naturalista de un objeto complejo como un cráneo es cuestión de artificio y convención. El truco más importante es trasladar el mundo tridimensional de la experiencia, lleno de luz, color y textura, al mundo bidimensional del dibujo en blanco y negro. Pero, si se logra sin que el observador proteste ante dicha pérdida, ello es testimonio del talento del artista. Para lograr esa actitud en sus dibujos, Cheselden utilizó una cámara oscura, dispositivo óptico que proyecta una imagen del sujeto sobre una superficie. En realidad, el frontispicio de la osteografía muestra a un científico que mira dentro de una caja grande y oscura que se emplea para reproducir el esqueleto conservando el color y la perspectiva. Sobre la base de la proyección, los dibujantes de Cheselden, Gerard van der Gucht y Jacob Eshimboet creaban los dibujos. Cheselden escribió, Las acciones de los esceletos, así como las posiciones de los huesos, fueron de mi propia elección, y donde algunas partes tenían que expresarse con más detalle a causa de la anatomía, siempre indiqué que cuando el anatomista no tiene cuidado, pocas veces obtendrá una obra bien hecha.